Soy niña Soy niña ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes ahí? Unos seis tal vez Unos seis años Estoy en casa de mi abuelita Estoy en casa de la abuelita Pero no encuentro nada que sea triste Tú ve a dónde tu espíritu te lleve Y dime ahí en la casa de la abuelita ¿Estás contenta? Sí ¿Estás tranquila? Sí Bien, entonces disfruta estar ahí Percibe todo ese ambiente La seguridad que te da ¿Qué se siente estar ahí con la abuela? Muy feliz Ándale, mira qué bonito Ahora tu mente interna te ha llevado A un momento feliz Mira qué importante Disfruta eso Y dime, ¿la abuela está ahí? En la cocina Y dime algo, Diana ¿A qué huele la cocina? Percibe Se están cociendo los frijoles Mira qué bonito ¿Te das cuenta qué bonito es estar ahí? Sí Disfruta eso Y sígueme platicando ¿Qué haces ahí? Estamos para desayunar ¿Me hablas más fuertecito? Estamos listos para desayunar ¿Y quiénes más están ahí contigo? Los tíos Están los tíos No, no están mis hermanos ¿También están los hermanos? No, no están Ok ¿Tú estás solita con los tíos? Sí, con los tíos ¿Te gusta estar con toda la familia? Sí ¿Qué se siente estar con los tíos y las tías? Te gusta Ándale bien Ahora trata de buscar, Diana ¿En qué parte de tu cuerpo Estás sintiendo la seguridad? En el pecho Eso Ahora revisa si tiene algún color Rojo Eso Ahora dime si tiene algún peso Sí ¿Cuánto crees que pese? Lo mismo que yo ¿Y en ese momento como cuántos años tienes? Como seis Como seis años Bien ¿Y pesa lo mismo que tú? Sí Y dime ¿De qué tamaño está la seguridad? Color rojo ¿Y qué pesa lo mismo que tú? De el tamaño de tu casa Excelente Muy bien Ahora siente esa seguridad Como corre todo tu cuerpo Siéntese bienestar Siéntese bienestar Esa alegría Todo está bien La abuela está cocinando Huelen los frijolitos bien rico Los tíos platican Algunos se ríen Todo está bien Ahora busca Ahora busca ¿Qué dedo de tus manos? ¿En qué dedo de tus manos pondrás un botón? Para que active Todo eso que estás Que te está haciendo sentir la seguridad Puedes poner un botón invisible en alguno de los dedos Ya escogiste cuál Sí Excelente El dedo índice de la mano derecha El dedo índice de la mano derecha Bien Ahora nos vamos Vamos a hacer un pequeño experimento Diana Salte de esa seguridad Y vea un momento donde estuvo difícil Donde sentiste miedo O mucha inseguridad Algún problema Vamos a hacer un experimento solamente Estoy en mi casa con mis papás Estoy en mi casa con mis papás ¿Cuántos años tienes ahí? Diez años Ajá Estamos mis papás Y mi hermano Ajá Mi hermano Mis papás están discutiendo muy fuerte Mis papás discuten muy fuerte Pero esta vez es más fuerte Sí Bien Bien ¿Y tú qué estás haciendo ahí con tus diez años? Bien Bien Ahora Llorando Llorando Ahora haz el experimento Aprieta tu botón que está en tu dedo índice derecho Y cúbrete de esa luz roja De seguridad Que pesa lo mismo que tú Y dime ¿Funciona nuestro experimento? Sí Excelente Bien hecho ¿Te fijas que fácil? Ajá Ahora vamos a hacer otro experimento Vea el momento Cuando los resultados Los análisis Te dicen algo ahí Ajá Algo del azúcar Alguna cosa de esas Ve ahí Ajá Listo Ahora ubícate en ese momento Y dime ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Incredulidad Siento incredulidad Ajá Y también tengo miedo Y también miedo Ajá Sobre todo miedo Sobre todo miedo Bien Ahora hagamos nuestro experimento Aprieta ese botón Que está en tu dedo De la mano derecha En tu dedo índice Y cúbrete de esa luz roja Toda tu completa Siente el mismo peso que tiene ahí La textura Y dime ¿Funciona nuestro experimento? Sí Maravilloso ¿Te das cuenta? ¿Estás feliz? Ajá Bien hecho Ahora que ya sabes utilizar tu botón mágico Invisible En todo momento lo podrás ocupar Ahora vamos a hacer un experimento al trabajo Ubícate ahí Cuando el estrés esté a todo lo que da Todo el mundo estresado De mal humor Y el jefe exigiendo cosas Y Vete Y dime ¿En qué parte empiezas a sentir el estrés? Cuando no me creen Ajá Cuando no me creen Cuando Lo que hago Digo no es tomar en cuenta Ajá Y en qué parte de tu cuerpo Está El que no te tomen en cuenta Cuando tú das una aportación Ese sentimiento ¿Dónde se genera? En el estómago En el estómago Ajá ¿Tiene algún color esa emoción? Amarillo Amarillo ¿Te das cuenta ahora que está generando la gastritis? ¿Qué más genera ese color amarillo? Esa emoción Resentimiento Resentimiento Ajá ¿Genera alguna otra cosa más? Desagrado 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 Bien Siento que hasta hoy A veces Ajá Fíjate todo lo que genera ahí Ahora ya sabes Qué hacer Oprime tu Botón mágico Invisible Que está en tu dedo pulgar En tu dedo índice De la mano derecha Y dime ¿Funciona también ahí? Sí Claro Porque la seguridad que te da la abuela Los tíos El hogar La familia Te acompaña a todos lados Ahora te das cuenta Ajá ¿Estás feliz verdad que sí Diana? Ajá Yo también estoy feliz por ti Ahora que ya sabes Que tu Botón Funciona en todas partes Vámonos a otro momento A donde tu espíritu te lleve De profundo 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 Voy a contar del 1 al 3 Y vamos a ver ¿Dónde se origina Algún miedo? Algún resentimiento? ¿Alguna tristeza profunda? Uno Dos Tres Ya estás ahí Estoy en la casa Estoy en casa Con mis hermanos Ajá Estamos peleando Estamos peleando No me gusta No me gusta ¿Y quiénes pelean? Los tres Bien Siento que no me puedo Y siento que no me puedo Defender Bien Y dime ¿Quién está peleando Más feo? Alejandro Bien Yo voy a contar Del 1 al 3 Y permites Que se exprese A través de tu mente Eso es posible Porque todos somos Canales de comunicación Ahora voy a contar Y cambias 1 2 Quiero hablar con Alejandro 3 Cambia Alejandro ¿Me quieres decir Por qué discutes tanto? ¿Por qué? Los demás No son suficientes Para mí Y eso ¿Cómo es? Es Es más inteligente Ah Entonces Los inteligentes Discuten mucho No ¿Entonces? Pero los demás Son tontos Si los demás Son tontos ¿Tú por qué Te pones a discutir Con tontos? Porque necesitan saber Que lo son Mira nada más Yo me sé una Pequeña historia Que seguramente Algún día Llegarás A escuchar Dicen que Los inteligentes Discuten 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 Para decirles A todos Lo que deben de saber Y lo que necesitan Saber Todos los inteligentes Siempre es en eso Y los sabios Cierran su boca Porque creen Que pierden El tiempo En discutir Y mejor Lo aprovechan En otras cosas En seguir Cosechando Sembrando Sabiduría En ellos En ellos Y en otros Y dime Alejandro ¿Te quieres disculpar Con tus hermanas? Por sentirte Tan inteligente Y no ser sabio Bueno Ahora lo quieres hacer Estás generando En Dianita Mucha impotencia Mucha impotencia Y mucha tristeza No puedo Y que te lo impide Que ahora Veo que te lo llamo Soy así Bueno Por ahí hay un dicho Que dice Que los Sabios Aprenden De los errores De los otros Y que es de sabios También Reconocer Cuando uno se equivoca Y creo que aquí Tú te estabas Equivocando Querías ser inteligente Y se te olvidó Que era mejor Ser sabio Es mejor Ser sabio Sí Claro Da mayor Estatus Entonces Te disculpas Por querer ser Inteligente Sí Bien Perdonar Pídele entonces Perdona a Dianita Y a tus demás hermanas Porque Creo que esta vez Se te pasó la mano De inteligencia Y la regaste Como feo Ahora diles Ay 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 Qué Voy a pedirle Estas O Paz Por haberlo Tratado así Quiero que No sé Que no son más Que ustedes Que somos iguales Las quiero Dianita Dianita ¿Perdonas A Alejandro? Sí Eso Perdónalo entonces Si permite Que ese sentimiento Feo se vaya Ya no hace falta Que esté ahí Ahora Dense la mano ¿Ok? Sí La familia Es lo único Que tenemos Si como familia Nos separamos Entonces yo me pregunto ¿Qué vamos a hacer solos? Sin ayuda De nada Ni de nadie ¿Cierto? Ajá Bien Ahora si el universo Lo permite Yo me voy a llevar Ese resentimiento Que estaba ahí guardado ¿Me lo das? Lo sacamos Eso Se está yendo Ese resentimiento Lo estamos sacando Lo estamos sacando Fuera 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 Ese resentimiento Y ahora quedó allí Un huequito vacío Ponle cosas lindas Ajá Aquí estás poniendo Dianita Cuando Cuando nos divertíamos Cuando éramos chicos Ándale Mira Eso sí Eso sí vale la pena Poner ahí Diversión de chicos Eso sí vale la pena Bien hecho Y ahora sí Si el universo Lo permite Ve muy profundo Profundo Viaja a través del tiempo Busca Donde se inicia La mala relación Con Alejandro Revisa si viene De otra vida O solo Se inicia en esta Permite que tu espíritu Te lleve No alcanzo a ver más allá ¿Hasta dónde ves? Cuando éramos niños Cuando éramos niños Bien Entonces al parecer Esto Esa mala relación Inicio aquí Y termina aquí Listo Le ponemos carpetazo Mientras yo cierro Esa ventana Tú ponle carpetazo Te chao Y termina Toque Listo Te ja Peace Un Y dime, ¿cómo le has puesto carpetazo, Dianita? He decidido que ya no voy a tener dolor Eso es maravilloso ¿Y eso cómo lo has hecho? Tratar o hacerlo Hacerlo Lo hacemos juntas, yo te acompaño Sí Bien, ubícate ahí cuando Alejandro te está agrediendo verbalmente y físicamente ¿Ya estás ahí? Sí Revisa si el sentimiento cambió porque lo acabas de perdonar y pusiste un carpetazo ahí Sí ¿Te fijas? Esa es la magia del perdón Qué bonito, ¿verdad que sí? Sí Bien, ahora acuérdate Termina de perdonar Y oprime si es necesario tu botón invisible que está en tu dedo índice derecho Sí Y un шto jeoz ¿Qué es lo que tú puedes decir? Ya me siento mucho mejor ¿Verdad que sí? Por supuesto Ahora busca en tu corazón Si hay algún resentimiento por ahí Medio guardado Sí Bien, ¿quieres sacarlo el día de hoy? Sí ¿Nos deshacemos de tanta basura? Sí Eso Hazlo ya sabes cómo Perdona Y si debes perdonar Hazlo Y si tú también debes pedir perdón También es bueno hacerlo Porque todos nos equivocamos siempre Sí Yo también perdonía mi mano Dale, mira qué bonito ¿Te das cuenta? Ahora permite que el amor Llene esos huecos que han quedado al sacar el resentimiento Puedes ponerles luz O puedes poner bendiciones O a tu esposo O a tu perrito A tus sobrinos O tal vez un sol ¿Qué quieres poner ahí, Danita? Quiero poner También Los perdones que yo tengo que ofrecer Eso bien Entonces también pon ahí todos Esas disculpas que tú requieres También pedir O el perdón que ofrecer Pon todo eso ahí Así está bien A veces nosotros ofendemos Y a veces nos ofenden Saluda Gracias. También quiero llamar tu paciencia. Ándale, también con paciencia, eso está bien. Y ahora que estás poniendo cosas tan bonitas ahí en tu corazón y en tu mente, ¿te quieres preguntar a tu guía si lo estás haciendo bien, si te falta algo más? Amor. ¿Te dice que pongas amor? ¿Te das cuenta? Es que el amor resuelve todo, Diana. El amor cura todo. Ahora, cada vez que en el trabajo discutan o se estresen, tú solo da amor y suelta. Y oprimes tu botón y listo. Sí. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Eso. ¿Y qué más te dice tu guía? Que hay que ser menos orgulloso. Que hay que ser menos orgulloso. En eso tienes razón. Creo que a ti se te pasaba a veces un poquito a la mano, ¿verdad que sí? Ajá. Es que a todos se nos pasa, Diana. A todos. Pero lo bueno es que sí, hay que reconocer cuándo sí. Ajá. Muy bien. ¿Qué más te dice tu guía? 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 En acciones, no solo en palabras, ¿verdad? Sí. Bien. Pon acciones específicas en tu mente y en tu corazón. Ajá. Darme tiempo para compartir. Darme tiempo para compartir. Ajá. Llamar a quienes quiero. Mira, qué bonito. ¿Te sientes feliz por eso? Sí. Es que a veces le has dado prioridad mucho al trabajo y a otras cosas, ¿no? Ajá. Bien. Entonces ya tienes el mensaje claro. Ajá. Dile a tu guía que por favor pida autorización a la luz y te lleve, si hay algún, en algún lugar, otra causa del que hayas tenido miedo a tener cáncer. ¿Hay algún otro origen que te lleve ahí? ¿Cuándo muere mi abuela? ¿Cuándo muere la abuela? Sí. Oh, ahí está. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Ese, esa situación no es tuya. Esa es de la abuela. Ajá. Ahora, permite que pase. Ajá. Que se vaya ese miedo. Porque la abuelita fue la abuelita y Diana es Diana. Ajá. Así nosotros no compramos miedos que no son ni para qué los tenemos aquí. Cierto. Ajá. Bueno, bien hecho. Pregúntale a tu guía entonces si ya estás lista para regresar o nos hace falta algo más. Ajá. También cuando me vio mi otra abuela. ¿También fue de cáncer? No. Ella tenía diabetes. Ok. Y casualmente los dos miedos que tienes a las enfermedades son esos. Sí. Bueno, entonces esos no son tuyos. Pídele que por favor se los lleve. Antes debe pedir autorización a la luz. Sí. ¿El autorizado? Sí. Excelente. Aprovecha la oportunidad que el universo te da y entrégale eso, que se lo lleve. Ajá. ¿Se lo está llevando? Sí. Mira qué bonito. Ahora que termine de llevarse eso, pregúntale si te puede llevar al origen del miedo a las arañas. No me acuerdo. ¿Cómo? Estaba chica. Estoy chica. ¿Cómo? Pero se quejó antes. Estoy chica, pero se quejó antes. Ve ahí, donde se inicia todo. No hay límites. Tengo tres años. Tengo tres años. Estoy jugando. Estoy jugando. En un parque. Ajá. Hay unos arbustos. Hay unos arbustos. Quiero atravesarlos. ¿Me hablas más fuerte, Dianita? Quiero atravesar los arbustos corriendo. Ajá. Los estoy atravesando. Ajá. Pero, eh... Tengo telarañas en la cara. Tengo telarañas en la cara. Ajá. Y, Anita, es que acabas de destruir la casa de las arañitas. Ahora, ¿dónde van a tener a sus hijitos? Y, ¿con qué se van a tapar de la lluvia? Pobrecitos animalitos. Ajá. Pero fue sin querer. Sí. ¿Te disculpas con ellos? Ajá. Es que te vieron como un gigante que destruía su casa y seguramente se asustaron mucho. Ajá. Y seguramente una de ellas se cayó cuando destruiste su casita. Ajá. Pero fue fea. Ajá. Pero el que estén feas no significa que no tengan derecho a vivir, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora que te das miedo, que te das cuenta de dónde surgió el miedo, pues ya la puedes dejar pasar. Ajá. Entonces deja que se vaya, ya no hace falta. Sí. Y ahora regresa con cuidado para ver si pueden arreglar su casita a esas pobrecitas arañitas patonas. Ajá. Y ya se están yendo. Y pídele disculpas porque les has de ver, con tu cabecita les has de ver destruido todo ahí. No. Perdón. Disculpe. Fue un accidente. Ahora permite que ese miedo se vaya. Ajá. Listo. Sí. Bien. Ahora oprime el dedo, ahí donde está tu botón, y siente nuevamente esa seguridad y descríbemela como es. Nada más porque quiero asegurarme que lo estemos haciendo bien. Es el tamaño de la casa de mi abuela. Es del tamaño de la casa de mi abuela. Ajá. Sabe bien el pecho. Está en el pecho. Está en mi peso. Es del tamaño de mi peso. Es color rojo. Es roja. Y está con mi abuelita en la cocina. Y está con mi abuelita en la cocina, mira qué bonito. Entonces significa que ya quedó bien. Sí. Listo. Ahora siente esa seguridad en todo tu cuerpo, en tu corazón, en tu sangre, en tus venas. Sientes alegría, ese bienestar. Pero sobre todo siéntete libre. Sí. Muy libre. Porque andabas cargando con miedos que no eran tuyos. Sí. Ahora libre. Libre. Feliz. Y ahora sí, prepárate porque vamos a regresar. Dale las gracias al guía. Gracias. Y despídete de él. Y también perdónate a ti misma por andarte preocupando por cosas que no eran tuyas. Ajá. Bien hecho. Ahora prepárate porque vamos a regresar. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Cuando llegas a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, durmires muy profundo, profundo. Muy profundo. Totalmente en bienestar. Totalmente libre. Feliz. Muy tranquila. Sabiendo que en tu dedo índice de la mano derecha tienes ese botón transparente, mágico, invisible, listo para ser usado por ti. Uno. Estamos regresando. Dos. Te sientes feliz, feliz. Tres. Seguimos regresando. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Cuatro. Seguimos regresando. Muy tranquila. Cualquier pesadez en tu cuerpo, cualquier molestia se va. Ajá. Fuera. Ya no la necesitamos. Un. Cinco. Despierta. Un. ¿Y usted dónde andaba, oiga? Ay, mi mojo. ¿Eh? Te fuiste hasta la casa de la abuela. Sí. Con el olor a frijolitos. Ajá. Pues creo que empecé cuando, cuando sentí, cuando recibí el perdón, bueno, más bien, cuando recibí las disculpas y las acepté. Y volvimos al punto donde, donde se había iniciado, ya no lo vi como en primera persona, sino ya lo vi como fuera. Ajá. ¿Y eso ayudó? Sí. ¿Por qué? Porque ya no era a mí personalmente quien me estaba lastimando. Te das carica. ¿Te fijas qué bonito funciona? ¿Y qué tal tu botón? Fue lo más bonito, fue la sensación más padre. ¿Verdad que sí? Sí. Porque además ahí estaba la abuelita, la familia, la comida, el ambiente. Ay, eso es muy bonito. Ajá. Oye, Diana, ¿y quisieras dar autorización para subir tu video a la web? Ajá. Creo que podría ayudar. Que se den cuenta que hay formas de salir de los resentimientos, de las tristezas. Y no es tan difícil como creen. Nada más que hay que tener el deseo de hacerlo y eso es todo. Ajá. Está bien. Gracias. ¿Qué recomendación darías tú respecto a eso? Que hay que estar preparados para... Para perdonarnos nosotros mismos también. Por sentir... O sea, perdonarnos por no saber perdonar. Ay, acabas de decir algo muy fuerte. Porque normalmente al otro le echamos la viga, ¿no? Ajá. Y nosotros tampoco tenemos la capacidad de perdonarnos a mí, a nosotros mismos, ni siquiera a los otros. Ajá. Y después a finales de cuentas, nada más andamos cargando como costalotes, ¿no? Ay, no, ¿para qué queremos costales? Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Diana? Hoy es abril 2006. Es tres. ¿Qué? No, no es tres, es dos. Me estás diciendo la fecha bien rara. Díme la otra vez. Tres de abril de 2017. Ah, ¿no? Díme la otra vez. Vamos, vamos. ¡Gracias!